¿Qué tal amigos de Opción Juvenil? Sean bienvenidos a este, un nuevo podcast, a un nuevo programa, ya saben aquí es un podcast y su programa favorito de aquí de esta gran plataforma que es Opción.mx Bueno, en esta ocasión vamos a tocar aquí, ya saben todos los temas son de suma importancia, todos los temas son importantes, todos los temas son perrones como acostumbramos a decir aquí Pero en este tema yo quiero que si ustedes son papitos o si ustedes quieren mejorar la relación con sus padres, quiero que le pongan especial atención Porque el tema va a ser cómo tener una buena relación, padre-hijo, madre-hijo, padres-hijos, aquí todo, todo, todo se vale Pero sobre todo porque en programas pasados hemos dicho, en las adicciones, si no lo han visto vayan a verlo Fue el programa pasado aquí en Opción.mx, ya saben que lo subimos por Facebook Y a Spotify, en el programa pasado dijimos que a veces las adicciones se dan porque no hay confianza entre padre e hijo Y a veces el niño se siente solo, el adolescente se siente solo y son cambios hormonales, ¿no? Pero pues se me ocurrió, dije, no, pues vamos a hacer un programa de esto para que no ocurra más Y bueno, me traje aquí a una invitada especial que pues ya tiene su programa Ya estrenó el programa aquí en Opción.mx, los viernes a las 5, abogado, háblame, derecho, así que por favor vayan a verlo Y bueno, Cris, por favor, preséntate un poquito, tu edad, tu nombre, cuántos años tienes, aunque es lo mismo que edad Dónde vives, ah, no, no es cierto, un poquito lo que nos quieras contar de ti Bueno, pues me llamo Cristal Sandoval, tengo 28 años, soy mamá de dos nenes, una nena de 10 años y un nene de un año Este, ¿qué más? Pues me dedico a ellos, me dedico también a estudiar y también trabajo, entonces sí Me imagino, si yo aquí estudiando y trabajando la padezco muy recio, no me imagino tú estudiando, trabajando con las dos bendiciones Bueno, a ver, cuéntanos un poquito, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando, estoy por terminar la licenciatura en Derecho Ah, ya vas a ser, ya vas a ser así, abogada Ya O sea, la licenciatura en Derecho, ¿en qué consiste un poquito? Es literal, pues lo que es, eh, todos los, todo lo que son las materias de Derecho Todas las materias que conlleva el Derecho Derecho Civil, Derecho Familiar, Derecho Mercantil, Derecho Laboral, Derecho Internacional, todo lo que conlleva el Derecho Todo lo que conlleva el Derecho Esa es la licenciatura Y la verdad es que sí, 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 sí le sabe mucho, este, vean su programa, la verdad, yo soy operador de su programa Sí Y luego estoy aquí operando y si es como, ah, sí, lo voy a guardar, ¿no? Por ejemplo, en el programa pasado hablaron de, de, recuérdame, ¿cómo se llama? De la guardia y custodia De la guardia y custodia de los niños y es como, ah, voy a anotar esto por si lo llego a necesitar, ¿no? Porque son cosas, la verdad, muy comunes y explicadas de una manera muy, muy, muy perro Pero bueno, ya vamos a empezar con nuestro programa aquí con Opción Juvenil Y bueno, yo quisiera decirte, ¿cómo es tener hijos? O sea, para ti, ¿cómo fue la experiencia de tener un hijo? Pues mira, te voy a platicar desde dos puntos de vista súper diferentes Porque yo fui mamá primero a los 18 años, o sea, una mamá chiquita Sí, una mamá joven Y después fui mamá a los 28 años O sea, una mamá ya más madura, más consciente Entonces sí tengo estos dos, ¿cómo te parece? Estos dos pueblos, ¿no? Una perspectiva Sí, dos ópticas diferentes, totalmente diferentes de lo que es ser mamá Y este, pues sí, yo ahora desde mi perspectiva distingo estas dos ópticas que yo tuve Y pues sí, por ejemplo, cuando fui mamá de mi primera hija Pues yo tenía 18, súper y madura, con mucha... Terminando la adolescencia casi, casi Exacto, muchos miedos, muchas cosas que no desconocía totalmente, inclusive para su educación Y bueno, yo estuve apoyada por mi mamá, fue como que lo que te rescata Que ella siempre fue como de que me apoyo mucho siempre No hacía las cosas por mí, pero nunca me dejó sola en ese aspecto Mi respaldo, mi respaldo Pero yo, por ejemplo, en ese tiempo dejé de estudiar Y trabajaba, trabajaba desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 7 Una jornada laboral larga Sí, sí trabajaba bastante Entonces, pues cuando podía la traía conmigo Y cuando no, pues la dejaba de mamá Como era un negocio propio, pues yo podía traerla conmigo Entonces era como que, pues no, no la descuidaba porque estaba conmigo todo el tiempo Pero aún así, pues yo, pues muy joven de edad, con otros pensamientos Sí, pues ahora sí que estamos casi, casi a mi edad Yo tengo 17, posiblemente a mi edad ya estabas embarazada Exacto, ya los 17 estamos embarazados O sea, no, aquí no venimos a quemar a la raza No, la verdad, ahora sí que cada quien lo que quiera hacer con su vida Aquí no juzgamos, aquí solo aconsejamos Y tú fuiste, me imagino que fuiste muy feliz Porque al final es una decisión que tú debes tomar Y tú, sobre todo, es que tú, nadie más que tú O sea, nada más que nosotros tenemos las consecuencias O sea, tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos Exacto, ¿qué crees que nunca me sentí así como avergonzada o arrepentir? Sí, nada, nada, nunca, al contrario Yo siempre estaba muy feliz con mi niña Apenas le platicaba que parecía yo que era como si tuviera una muñequita Para todo, como si yo tuviera una muñequita La vestía como muñequita, la traía conmigo, peinadita Como que siento que me vino bien ser mamá de ella a esa edad Sí, pues sí, ahora sí que es, te enseñó Ahora sí que te enseñó otra perspectiva Es algo que siempre nos han dicho No, es que ser papá es muy bonito Ser papá es muy diferente Es bien difícil Sí, yo quiero que nos platiques eso exactamente ¿Por qué consideras que ser papá es difícil? Fue difícil porque, pues vuelvo a lo mismo Yo, chica, siendo, teniendo una bebé Pues es como, a veces no la entendía No sabía, sabía cómo quería educarla Siento que no sabía cómo comunicarme con ella Una comunicación sana y una comunicación De respeto Sí, fíjate que no, sí respeto, pero sí sana Cómo una adolescente va a crear a una bebé, pues era difícil Aunque yo tenía marcado en mi mente lo que quería hacer con ella O lo que yo quería para ella Que esto es todo bueno Pues aún así, sí, siempre fue como que un poquito De dificultad tenía con eso Mi inmadurez Mi inmadurez me... A lo mejor me hizo tener algunos errores que ahora veo Por ejemplo, yo digo difícil en el aspecto que a veces no le tenía paciencia La paciencia que un pequeño se merece Por la edad, pues no, no compran esa paciencia Yo siempre quería como que ser muy exigente Muy correcta Que fuera así como casi muy firme Y todos me decían como que relájate, pues es una niña Es que exactamente, a veces la sociedad no le tiene paciencia a los niños chiquitos Y sobre todo no entienden que son niños Que están descubriendo el mundo Por eso son traviesos, quieren hacer de todo Y sobre todo es la confianza Yo otra vez recalco Es la confianza que tú como padre generas En la educación que le hice a tu hijo Exacto Sobre todo yo no puedo hablar de la voz de la experiencia Porque obviamente yo todavía no soy papá No tengo hijos Planeo tenerlos, pero un poquito ya más adelante Pero eres hijo Pero soy hijo Obviamente soy hijo Sé la relación que llevo con mi mamá Con mi mamá siempre llevo una relación de respeto, confianza Y sobre todo es eso Que ella sabe que me educó muy bien O sea, que me inculcó los valores correctos Pues obviamente estudio No dejo la escuela Trabajo No es por decir eso Pero simplemente es O sea, me inculcó el valor de quererme a mí mismo ¿Saben? Como de querer progresar Querer hacer más cosas Y por eso estoy aquí Y sobre todo es eso Que como papá Debes tener la confianza a tu hijo Sobre todo porque tú lo educaste Tú sabes qué actitudes ves Porque al final los niños son como esponja Los niños chiquitos son como esponja Y al ser como una esponja Este, ven los comportamientos Este, pasa muy seguido Que por ejemplo Los papás hablan con groserías Y el niño empieza a decir groserías ¿No? Y dicen Jajaja, qué gracioso Pero no están viendo que es un indicador De que cambien algo Pero fíjate que yo tengo Una guerra con todo el mundo Bueno, no guerra Siempre tengo como un ejemplo Yo a veces suelo hablar como que Con muchas groserías No, no con muchas groserías Pero sí me expreso así muy Fluye mi vocabulario Y siempre he sido así Y mi hija, por ejemplo Ella no habla con groserías Y no porque yo se lo prohíba En cierto caso O en cierto punto Simplemente porque Desde que estuve muy chiquita Y ella escuchaba Que yo hablaba así Me preguntaba ¿No? ¿Qué significa eso? Oh, es una grosería Y yo puedo decirle No, mi amor Porque tú estás chiquita Yo no quiero que tú las digas No te ves bien Y yo he hablado Siempre hablo mucho con ella Eso sí Y pues ahorita La fecha me ha funcionado No dice groserías Ni nunca le dice fiesta Cuando como que las groserías No fueron un tema Sí, es que sobre todo eso Cuando es un tema Te digo que es como de Ah, por ejemplo Dice puto O algo así el bebé Y dicen Ah, la gana Dilo otra vez Dilo otra vez Dilo otra vez Así peor Dilo otra vez Así los papás Veo papás Y es como de Bro, ¿cuatro pacos? Eso no se debe hacer Son niños Pues ahora sí que es la educación Que le vas a dar Y luego no es que las groserías Algo así Algo satanizado Algo de Ah, no manches Dijo una grosería Crémenlo Crémenlo Pero simplemente es el hecho De que las groserías Ahora sí que es un lenguaje vulgar No todo es Es que hay edades, ¿no? Sí, es que hay edades Obviamente a esa edad Ya a los 17, 18 O sea, que ella sea una adolescente Una casi adulta Ella decide tener ese vocabulario Pues se lo voy a respetar Porque ella sabrá Cómo utilizarlo Sí, porque ahora sí que Ella tiene raciocinio Exacto Ya sabe O sea, ya puede tomar sus decisiones Yo la verdad considero Que a mi edad Apenas estoy entrando a esa edad Como que puedo empezar A tomar las decisiones, ¿no? Que todavía me da miedo Hacer trámites, ¿no? Pero pues ahí estoy Hace otra cosa Ya te enseño Muchas gracias Eh, ya tengo ¿Quién me enseña Hacer trámites, banda? Eh, ya tengo ¿Con quién sacar mi edad? Ah, sí, sí, es un rollo Vamos a hablar De eso un poquito más Volvemos a lo de la comunicación Sí ¿Cómo entablaste tú Una, o sea, con tu hija La mayor Una confianza O sea, una relación Padre-hijo Porque hay veces que Que veo que O no hay comunicación O no se hablan O la comunicación es O sea, es como muy, muy Ni tan, tan Porque a veces se tratan Como amigos Cuando yo siento Que no debería ser así Porque al final es tu mamá Tienes que caer en el respeto Exacto Mira Lo que pasó aquí Fue que como fue una Una bebé que yo tuve Muy pequeña Yo era muy pequeña Pues Eh Yo solamente pensaba Que quería llevarla Por un buen camino Igual hasta que no Cometiera los errores Que yo cometí Entonces Mientras ella empezó A crecer Que su educación Fue muy De valores, ¿no? De amor Respeto Pero no le enseñaba Que fuera amor O no le No le daba una clase De valores, no Yo la trataba a ella Con amor Con valores Esto se hace así Esto no se hace Esto sí se hace ¿Y por qué? Y se hace por esto Y le explicaba todo La comunicación Cuando ella fue muy pequeñita De que empezó a hablar Para adelante Fue así Les decía Que se hacía Y por qué O que no se hacía Y por qué no se hacía De ahí cuando ella crece Obviamente yo crezco Voy madurando Este ¿Se puede decir Que crecieron juntas? Realmente sí Yo crecí junto a ella Y eso es algo que hay Lo atesoro Este Vamos creciendo Yo sigo estudiando Más adelante Termino La prepa Más adelante Inicio en la universidad Y en ese transcurso Obviamente Pues tu mente cambia Tu mente cambia Tus pensamientos Tus objetivos cambian Y yo me di cuenta Que muchas No la disfruté No disfruté su edad O su etapa de bebé De niña chiquita No la disfruté Siento que Yo la traía Muy como conmigo Así como que Muy apurada De la vida Y todo Y no disfruté Que fuera niña Entonces ahora Y por ende Eso en cierto punto En un momento No te voy a negar Ella sí bloqueó Cierta comunicación Conmigo A lo mejor a los Cinco o seis años Porque estaba Más apegada A mi mamá O sea su abuela materna Y era como que Mi mami no porque Me regaña O mi mami no porque No me deja Y entonces yo Cuando empecé a ver eso Pues rápido me di cuenta No lo dejé pasar Dije yo no quiero estar En segundo plano Con ella Ni que ella Va a crecer Ni que no me tenga La confianza Entonces como empiezo A tener una comunicación Asertiva con ella Y una comunicación De amor con ella Dejo de ser Estricta con ella Y cualquier cosa Que ella diga Quiero algo Que es de niños Yo la apoyo Y como creció Siendo hija única Pues diez años Pues era hasta Como que yo jugaba Con ella Yo la apoyo Yo la La Sí Así que la papachas Sí Y le daba O sea por su lado Que quiero hacer esto Y para mí es algo Que digo No porque Eso no se hace Pero vuelvo a recordar Que es una niña Que está en esa edad Y que no va a volver A ser niña nunca Entonces pues la dejo Y que pasa Que la empecé A dejar más Permitirle más Hacer cosas de niña Y no tenerla así Como que tan controlada Más Que ella fuera ella misma Que aprendiera a ser ella misma Empecé a tener Pláticas con ella De amor propio A cultivar el amor propio Hacia ella Cultivarle que es muy inteligente Que es bonita Que es valiente Todo todo Se lo digo Y se lo digo siempre Y fue así como Pues siento yo Que empecé A recuperar Eso que a lo mejor Por yo ser muy estricta Perdí en cierto punto de la vida Porque sí Pues sí me pasa Sí pues obviamente Este Yo tengo igual una anécdota Muy 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 parecida Con mi mamá De que Es muy Este Pues igual Mi mamá trabajaba Desde chiquito Y yo Yo recuerdo que Pues quien me crió así Fue mi abuelita Y pues sí llegaba Un momento en el que No tenía confianza Mi mamá solo la veía Cuando O sea confianza Y comunicación Solo la veía Cuando Los fines de semana Y en las mañanas Y en las noches Ya llegaba tarde Y pues yo ya estaba dormido Pero en las mañanas Y eso En el trayecto En el trayecto de la escuela Y pues sí es algo Algo muy 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 complejo Y sobre todo Es encontrar eso Porque siempre a veces Se centran en darle Todo lo material a su hijo Que descuidan la parte sentimental Sí Sí me pasa Y tienes mucha razón Y cuando yo me di cuenta De eso Pues no totalmente Empecé a cambiar Mis hábitos Mi forma de ser con ella La forma en la que hablo con ella La forma en la que me expreso Y pues hasta ahorita Me ha resultado Ahora que tiene 10 Es muy Todo sabe que es con su mami Cualquier cosa que le digan Este no se lo voy a decir a mi mamá Ya todo es conmigo Y ya Siento Sí Sientes alivio Sientes como Ah sí Lo hice bien Sí Y pues sí Lo arregla a tiempo Sí ¿Y qué crees que hubiera pasado Si no lo hubieras arreglado a tiempo? Pues imagínate Va a crecer Y cuando empiece A ser En la secundaria O desde ya Ciertas amistades Que son Que no están bien Que inclusive la lastiman Emocionalmente O que no la conducen O sea que no aportan Nada positivo No me lo platicaría No me lo diría Y a mí Para mí es importante Porque desde ahorita Empiezas a criar Ese tipo de Qué aceptas Y qué no aceptas De las otras personas Hacia ti Para cuando vayas A la secundaria O cuando Empiezas una vida adolescente Y con eso Vienen más cosas Viene el tema De los noviecitos Viene el tema De las drogas De las relaciones Exacto El tema de las relaciones Viene el tema De De mentirle A A mamá Para salirnos De no entrar a la escuela Irnos a otro lado Y con eso Tema de mentiras Ya De nivel de la calle O sea que ya Ya no va a estar En mi En mi poder Dentro de la casa O dentro de la primaria Sino que ya va a estar En la calle Sí Y ya no Ahí ya no Los papás No tenemos Control Sobre todo Porque pues al final Deben entender Que somos seres humanos Que en algún momento Nos vamos a volver independientes Que obviamente yo le guardo Un cariño a mi mamá Pero pues ya no está Tan presente como antes Ya no es Y yo la sigo queriendo mucho Pero pues yo sé Que ella me crió bien Y me dio esa confianza De De este Saber que está bien Sí, saber que está bien Exactamente Para tu persona Justo eso Siempre procurar Mi persona Mi integridad Estar bien yo Estar bien conmigo mismo Y es algo que Te agradezco mucho A mi mamá Sí, es bueno Que lo tengas en cuenta Y es lo que yo Trato con ella Me dice Es que mi amiga Ya me platica Que su amiga Le dijo X cosa Y luego la amiga Le fue a decir A la otra La chiquilla Y luego la otra Y así son chismesitas Y le digo Mira Grecia Eso es un chismecito Eso ya Eso ya tampoco No, si le digo O sea Estuvo bien Estuvo mal O tú que piensas Ya la escucho Y le digo Mira Cuando pasa así Pues trata de evitar eso O sea Trata de evitar Estar adentro De conflicto De niñas chismositas Y no seas Niña chismosita O sea Tema Para que ella Me lo entienda Sí, es que ya Obviamente se empiezan A hacer problemas De grandes Pero en chiquitos Sí, obviamente Tú lo ves y te dices Ja, ja, ja Pero pues eso se va a convertir Después unos chismes En el trabajo Unos chismes En la prepa Unos chismes En la universidad Y pues obviamente Hay tipos de personas Que no está bien O sea Aunque lo hagan Tú dices Y no te juntes Niños ni sus abuelitos Niños ni sus abuelitos Ni sus abuelitos O alguna persona Que ya sea un tutor Ya que pues al final Padre no es el que tiene Sino el que cría El que te cría Sí, el que está al pendiente De ti El que está al pendiente De ti En ese caso Como fue mi abuelita Y yo también Le agradezco mucho A mi abuelita Porque pues al final Ella fue la que me guió Yo recuerdo que en la escuela Pues ella fue la que Como que me guió ¿No? Porque pues al principio Yo iba en kinder Primaria pues era un niño ¿No? A mí me importaba Ver qué día salto más Con qué tenis corro Más rápido O algo así ¿No? Pues cosas que nos importan De niños ¿No? Yo no recuerdo Que de niño me importara La escuela O algo así Yo iba por Pues ahora sí que Por el desastre Por el desmáforo Por jugar con mis amigos El receso Jugar atrapadas Que fútbol Que congelado Así todo O sea yo iba por eso La verdad Pero pues ella fue la que me dijo No es que mira Primero tienes que hacer eso En la escuela Y se ponía conmigo En las tardes ahí Este Y recuerdo Tengo muchos recuerdos Muy muy buenos Con mi abuela De nosotros haciendo La tarea Y después jugando Mario Ahí en En un week que tenía Jugando Mario Entonces como que me enseñó A primero hacer las cosas De la escuela Y a luego hacer lo que Que nos deja Y pues lo he visto Lo he visto mucho Lo que te divierte ¿No? Sí pues sí Y yo la verdad Quiero tocar aquí otro tema Contigo Y es como es Yo soy hijo único Yo no puedo vivir eso Pero tú que lo estás viendo Sé que tu hija Bueno tu hijo O es tu hija el segundo El más chiquito El chiquito es niño Que tu hijo Este pues va a ser El hijo menor Y hay veces que se sienten Desplazados Los hijos mayores ¿Cómo vas a lidiar con eso? Ya me pasó Horrible Sí Lo que pasa es que pues Ella fue hija única Diez años Entonces ella Pero todos esos diez años No había día que no me dijera Que quería un hermanito Me dibujaba Me dibujaba y me dibujaba Con panza Yo decía no Yo sí no quería más hijos Pero después la vi crecer Y la vi solita Y yo tengo por ejemplo Dos hermanas Una mayor y una pequeña Y yo tengo la fortuna De contar con ella Siempre platico con ella Nos la pasamos bien padres Siempre que estamos juntas Y entonces dije Pues quién soy yo Para negarle a ella Ese privilegio De que se la pase bien Con alguien Y yo le Pues por eso dije Le programé un hermanito Le programé Y dijiste Hermano Hermano Sí Entonces empecé a decirle Bueno ya vas a tener Un hermano ahora Le di la noticia Y todo Y muy alegre de la vida Ella fue la más alegre De la vida Vivió pues el embarazo A mi lado Y todos los cambios En el primer ultrasonido Por ejemplo Donde se le escuchó El corazón al bebé Ella un mar de lágrimas Fue una experiencia Para mí súper bonita Al llevar Ese embarazo De la mano de ella Pero El día que nace Bueno ya nace Y todo Ella fue como que Sí fue extraño O sea así Todo bien cuando estaba Dentro de mí Pero ya cuando nace Ya como que ya era real Ya regresélo ¿No? Ya 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 suficiente Tuve suficiente hermano Gracias Muchas gracias mamá Ya llévatelo Sí Sí real Fue así como de que Y ahora Entonces ahora empezar A vivir con él Y le empezar a explicar ¿Y qué pasa? Yo traté de controlar Hasta donde más pude Yo no trato de controlar No soy controladora Pero sí me trata Me gusta tener Las cosas muy en orden En el aspecto De que yo sí Les comenté a todos O sea todos Tienen que ser conscientes Que ella está acostumbrada Que toda la atención Sea para ella No es una niña Como que chiqueada De esos que son hijos Son hijos Y todo yo No Pero pues si realmente No existe otra persona Más que ella Por ejemplo Entonces era que Pues solamente existía ella Los planes solo eran con ella Y ella no contaba Con un plan de alguien más Entonces ahora Cuando nace el bebé Y todo Dice así como Dices ¿Por qué lo vienen a ver a él? ¿Y por qué nada se preguntan por él? ¿Y por qué él? ¿Y él? ¿Y por qué te duermes con él? ¿Por qué siempre lo cargas a él? ¿Por qué no hablas conmigo? A mí ya no me abrazas Sí Ya no me besas A mí ya no me quieres Uy sí Yo lloré mucho ¿Por qué? Mar de lágrimas Sí 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 Para cada día Sí porque Este fue muy Pues sí para ella Fue como que ya Al tenerlo hecho realidad Fue como que sí Un proceso Fue un proceso que Fueron Sin mentirte Los primeros Cuatro o seis meses Que Que De vida del bebé Esos primeros cuatro o seis meses Donde ella Aprendió a adaptarse a él Aprendió a adaptarse Y Pero sí mientras Sí sentía Sí Pues obviamente O sea Ella sentía que ya nadie la quería Que ya todos querían al bebé A mí me ha tocado Que Pues en mi familia O sea A ver si que mi mamá Yo fui hijo único ¿No? Este Pero yo nunca crecí solo Porque mi tía también tuvo hijos Y ellos eran más grandes que yo Este Mi hermano Isaac Y mi hermana Nancy Este Pues yo les digo hermanos Somos primos Pero pues para mí son mis hermanos Yo crecí con ellos Son mis hermanos No me importa Sí No me importa lo que digan ellos Son mis hermanos Este Y pues Nunca me dejaron tal cual solito Aunque mi hermana Pues ya está grande Ya tiene veinticinco años Este Pues ya Ya hasta tengo sobrinos Este Pero no Este Yo nunca me sentí Solo O sea Sin nadie con quien jugar Y pues eso es algo que le agradezco mucho a mi familia ¿No? Que aunque fuera hijo único Siempre tuve con alguien con quien jugar Me incluyeron Me incluyeron Sí porque pues este Mi mamá es la única que ha tenido dos hijos Un hijo nada más Este Mi En mi familia De mi abuelita Pues tuvo tres hijos ¿No? Este Mi mamá Mi tía Y mi tío Este Mi tío Este Ya tiene dos hijos Este Igual están bebés O sea Una tiene tres años Y uno tiene meses Acaba de nacer Entonces pues ya Pasé a ser yo el único hijo O sea El hijo único Y fíjate que a mí me tocó vivir ese proceso De sentirme como rechazado Porque pues ahora sí que dicen No te tocó Yo tuve dieciocho ¿Cuántos fueron? Como doce años de reinado O sea Mi sobrino que fue Es el que acaba de Bueno el que nació después Este Pues ya tiene siete años Y pues yo ya era una Yo iba a la secundaria Ya Ya no sentiste ese Como que desplazando Y sobre todo porque pues no era tal cual Que estuviera con mi mamá Que estuviera con O sea así Porque mi mamá No dormía con él No dormía con él No tenía eso Porque pues al final era Era hijo de mi De mi hermana O sea de mi prima Entonces este Yo lo quería demasiado Así fácil Como de Eh por fin voy a tener Pero pues este Voy a tener un bebé Sí Y este Pero pues sí Yo nunca sentí ese desplazo Pero pues me ha tocado ver ese desplazo Mi hermana Mi hermana se embarazó primero A los siete A los dieciocho ¿No? Y este Igual que tú A los dieciocho Este Pasaron No me acuerdo cuántos Tenía como cuatro o cinco Mi sobrinito Y se embarazó otra vez Y ahora sí tuvo A mi segundo sobrino Y yo la verdad sí siento Que vi ese rechazo Un poco Porque o sea Es inevitable Porque pues es como Oh la novedad El nuevo niño Y pues los bebés Aunque no lo queramos Requieren muchísima Muchísima atención Y pues mi sobrino Ya tenía cuatro o cinco añitos O sea Ya caminaba Ya hablaba Y ya entendía Ya entendía Y pues sí Fue así como No yo me acercaba Papá Charlo O cuando ellos Estaban a la familia Ay es que mira Qué preciso bebé Y yo sí lo sentía así como Y yo Y yo Y yo Y yo Y pues obviamente Yo me iba con él A jugar O hacer algo Y pues yo ya estaba grandecito Ya tenía como quince Dieciséis Sí como quince Dieciséis Ah bueno el chiste Es que ya estaba grandecito Ya tú también entendías Esa parte Ya entendía esa parte Empezaba a captar las cosas Y ahorita lo estoy viviendo Con el embarazo De mi tía Bueno de mi tía De ley Y mi tío Este Mi sobrina tiene Este Bueno mi prima Si es mi prima Tiene tres Tres años Y mi Y el bebito que acaba de nacer Y entonces a veces Sí la siento como que Primero se puso irritable O sea que cualquier cosa Me molestaba Es que no comprende No comprende Pues ella de repente Pues tenía todo O sea dormía con ellos Y todo Y pues de repente A ella la pasa en la cuna Y al bebé Pues que duerma con ellos Y es como de Ey ¿Por qué? ¿Por qué me quitan? Si yo yo voy ahí No ese es mi lugar O sea empezó a decir No pues por qué Y a veces sí es como de Ay todos Se le están cargando al bebé Y pues mi hermano así como Bueno mi prima así como Y yo voy y le voy Y le digo no Y le digo no Tú siempre vas a ser mi niña chiquita Y quién sabe Sí pues sí Pues sabes que es darle amor Y sobre todo ¿Tú crees? Vamos a tirar una pregunta picante ¿Tú crees que los papás Tienen favoritos? Fíjate que yo toda la vida Pelé con eso Pero No sé si es este favorito Ay no sé No creo que sea un favorito Pero sí Sí Te acoplas más con uno Que con otro Uy Uy Una manera sutil De decir que si hay favoritos Ay no sé No sé No sé si sea un favorito Pero por ejemplo A mí A mí me gusta más estar con No digo que no me gusta Estar con el bebé Yo me la paso muy bien con él Pero Pues yo con Grace crecí Crecí literalmente Y para mí es súper chévere Estar con ella todo el rato Sí Así que es Aunque luego me la paso No has hecho esto Te falta esto Vamos a hacer la otra Vamos a hacer la otra más picante Responde Pregunta cerrada ¿Los papás tienen favoritos? Sí y no 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 hay favorito ¿Cómo la ven? Yo 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 se lo digo No No hay favorito ¿No? No No porque imagínate A ver poniendo un supuesto así Picante Dices tú Si ambos estuvieran en riesgo Ambos hijos Ambos ¿Por cuál? Darías Por ambos Mejor que me pase algo a mí Antes que a ellos Bueno es que sí Eso sí Y es que yo Pues ahora sí que tampoco Puedo decir que lo viví Porque yo soy hijo único Y pues mi hermana Pues ya estaba grande ¿No? Es como Tenía como Diez, quince Catorce Cuando yo nací Entonces mi hermana Ya veía eso Entonces estaba como Pues como yo Ya estaba en la adolescencia No los sintió No los sintió Porque pues al fin Ella ya la había tocado Este Y pues ya la había tocado Mi hermano Porque también estaba más chiquito Este Pues mi hermano O sea Me imagino que esa relación Que mi hermana Mi hermano Sí fue así como algo difícil Pero pues a mí ya no me tocó Yo no existía Yo estaba ahí en el limbo Sí, sí Ajá Este Pero pues es algo que Que yo considero Que ahora otra vez Va la confianza Porque a veces Siento que los niños Es natural que se sientan Desplazados Que se sientan como Que ya no los quieren Pero tú debes de hablar con él Y decir A ver, mira El bebé O la bebita O lo que sea Este Pues requiere mucha atención Y pues está chiquita Fíjate que yo lo traté Al revés ¿Cómo? Yo lo traté al revés Por ejemplo Yo sabía que el bebé Realmente lo que ocupaba Era comer Estar seco Estar limpio No ocupan más Los bebés Y ver que respira No ocupan más Entonces yo trataba De tenerlo tranquilo a él Que estuviera Que no tuviera hambre Esto y lo otro Y ya lo dejaba ahí Y yo me ponía con ella Nos poníamos a platicar A hacer cosas A ver una película juntas Me ayudaba a hacer la limpieza Le ayudaba a hacer su tarea Que si tenía que leer O hacemos la tarea juntas Porque me toca hacer Toda la licenciatura Me la ha aventado Haciendo tareas juntas Junta con ella Entonces hacemos Deja terminar eso Y hacemos la tarea juntas Vaya Hacemos la tarea juntas Me tocó también Estar en línea En mis clases Cuando empecé la licenciatura Igual me conectaba Y se despertaba Para conectarse conmigo O sea se pone a escuchar Mis clases Entonces yo no me preocupaba Por eso Y de esa forma Yo le daba su tiempo A ella Yo le decía Pues él no ocupa nada realmente Ocupa el estar tranquilo Así que la necesidad Es básicamente Es un ser humano Que no tenga hambre Comer Dormir Y estar limpio Estar limpio Exacto Lo dejamos listo ¿Qué te parece? Y nos la pasamos Nosotras juntas O sea No te preocupes Y trate de hablar Sí con niña Wow Ok Qué verrón Y de verdad Un gran aplauso Sobre todo Porque Porque a veces Es como Ay sí Es que la niña O sea la niña grande Ya puede Tenemos que O sea como Muchos les dicen Tú estás grande Y tienes que entender Que el bebé Casi casi es una prioridad Y realmente no Yo no quería eso Pero es que ¿Cómo van a entender? Exacto Pobrecitos apenas Una niña de nueve años Diez años ¿Cómo va a entender? Sí ¿Cómo va a entender? Apenas está descubriendo El mundo de verdad Está explorando Está descubriendo Nuevas sensaciones Pues ya se van a primaria A ir a la escuela A seleccionalizar Y pues aunque no lo crean Algo que me molesta a mí mucho Es que minimizan Los problemas de los niños Sí O sea como que Es como de Bro no te acuerdas Cuando tú pasabas eso O sea tú lo dices Porque a lo mejor Yo tomo mucho eso en cuenta Fíjate cuando ella Me platica X cosas Yo le digo Sí hombre ¿Y tú cómo te sientes al respecto? Tengo un amiguito Que siempre andan juntos Y un día le dije Y un día vi que se fue Y como que no se despidieron Se despiden así ¿no? Sí Sí Y vi que no se despidieron Y dije Aquí llegó algo Y ella muy seria Le dije ¿Te peleaste con X nene? Le vamos a poner panchito Sí Le digo ¿Te peleaste con panchito? No Ese no Ese no Le digo Pues cuéntame Yo vi que no se despidieron Es que Bueno Así nos molestamos Pues pláticame ¿Tú cómo te diste cuenta? Pues porque te observé Que no se despidieron Él se fue también muy serio Dice Sí es que Y ya me platica ¿No? Y X cosas Ok ¿Y tú cómo te sientes al respecto? Pues triste Pues mañana platícalo Y ya platícalo Si él se presta Para que lo platiquen Y vuelvan a ser amigos No tienen por qué estar Pues este Disgustándose por algo Que no tuvo caso Porque alguien Una niñita dijo Que se gustaban Y ellos se molestaron Y a lo mejor ya no nos hablamos Para que no nos estén molestando Esas niñas Perdón la palabra Esas niñas cagapalos Yo también dije ¿Quién fue? Sí ¿Quién fue? A ver ¿Quién fue? Ahorita la pongo en su lugar Sí Porque son muy Así muy amigos Y es que fue Me dijo que si éramos novios Nos gustábamos Y le digo Pues mira Tienes que darte cuenta Que esa niña en su casa No tiene educación Porque por si no ubicas Tienes 10 años No tienes edad Como para un novio Ni mentalidad para un novio Es que ahí son puros amiguitos ¿Cómo vas a empezar? Exacto Pues a los novios yo Y el niño pues ya como que se sintió Ella también se sintió Y se alejaron Por el comentario de la niñita Ay es que Le dije no Ustedes tienes que sentir mal Y digo Ustedes tienen La que tiene problemas Y la que tiene malos valores Es ella No tú Sí pues sí Es muy Entonces Sí porque en su casa Le dan de decir eso ¿No? Ya búscate un novio Sí ya búscate un novio O no sé No sé qué le digan Algo ¿Cómo la duquen? Para que esté haciendo Ese tipo de situaciones Entonces ellos Pues se dejaron de hablar Bueno nada más les duró un día Le digo mañana Hablense como si nada Le digo Tu amistad Y la de él No dependen de fulanita Le digo No dependen de ustedes Y sobre todo Exacto Que están chavos No les tiene que dar pena Ni nada Son amigos Sí Entonces que no te importe Lo que los demás digan Sí A lo mejor si ella no es capaz De entablar una amistad Con un chico Pues eso no es su tema No es problema tuyo Ni nada Entonces no te tiene por qué importar Entonces Sí mami Y sí ya el otro día Ya andaban muy de amigos Y adiós Y sí ya se desvieron Muy felices Y ya le digo Ya regalando Sí mami ya Y así como que Me platican Y todo Esos que te están diciendo Nada Este Ya saben Cosas de la cabina La cabina Ay no es la cabina Esa cabina Es bien Pero tú sigue Hay que ignorarlos El tema está bueno Que dejen sus picardías Para otro momento Y Gael Sí se te escucha Sí Sí se te escucha Sí Sí Bueno También hay que agradecerles Ahí a Misael A Chucho A Omar Que son los que nos apoyan De este lado Siempre ven esto Pero nunca ven nada allá Y la verdad es que Se hace un trabajote De este lado Sí Son un gran equipo Un gran equipo Nos sacan adelante De todos los programas Bien padre Bueno Ya vamos a volver Un poquito al programa Vamos a platicar Un poquito ya Más informal Y ya después Volvemos al tema Una anécdota curiosa Que hayas teniendo Con tus hijos Así que digas Ese día sí me mame O ese día sí Pasó algo Ajajaja ¿Qué será? ¿Qué será? Mientras en lo que piensas Yo te voy a contar A ver Que o sea No es una anécdota Que creo que eso Es algo fuera del tema Pero tiene que ver con niños Este Que yo siento que Una cita perfecta Así como ahorita Que se ven a hablar De las chicas De los noviados Y todo eso Una cita perfecta Para mí En mi cabeza está Ir, sentar En una mesa De un parque En una silla De un parque Una banca En una banca Este Sentarnos los dos Con un helado Y ver a un niño Caerse de una bicicleta Eso es como que ¡Ah! No sé ¿Sabes? Las películas Pobre niño Pobre niño Se cayó Pero se chiste De reírte Es como de ¡Ah! No, la cita perfecta Pero bueno Ya Listo Te di tiempo Para pensar Tira ahí Un chascarrillo Ok Yo creo A ver Es que no No me acuerdo No me acuerdo Algo 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 Nada Un día Un día ¿Qué pasó? Lo que pasó Es que tengo dos sobrinas más Entonces Ellas de vez en cuando vienen ¿No? Entonces Ese día habían venido Y habían estado jugando Con pintura Y todo Y este Y ahora las chicas se fueron Ella se quedó Todo Y después descubrí Que atrás de una De las sillas Estaba pintado Con pintura Pero así Y yo de ¡No! Te lo puedo creer Y yo ¡Ven acá! ¿Qué pasó aquí? No Yo no fui Y típico Ella también estaba pintada Y yo dije ¡No! Tú fuiste No, ahora le limpias ¿Y por qué haces eso? Se estaban jugando No, mamá Te lo juro Que yo no fui Que fueron las chicas Y No, no Te lo puedo creer Y total Que me puse a limpiar Y al limpiar Entre la misma pintura Se ve el nombre De una de las chicas O sea Como que escribió el nombre Y después le quiso borrar Y lo pintó más Pero ella le puso Una regañada A mi Grace Y ella la había Regañada Y ella vi Y la despinté Y dije ¡Ay no! Si el nombre de esa Le fue La travesura De una de mis abrinas Y ya fui Y le dije ¡Ah no! Discúlpame No fuiste tú Sí 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 No Este pues Yo una vez La curiosa Que tenía con mi mamá Es que Pues mi mamá Nunca estaba Pues así como te digo Trabajaba Y está bien No era muy presente No era muy presente O sea No era presente De estar conmigo Pero pues sí sabía Que cualquier cosa La tenía ahí Y eso es lo que importa ¿No? Ajá Este pero una vez así Este en un fin de semana Me Nos fuimos ahí No me acuerdo dónde Y el chiste es que Yo me sentía raro O sea yo Me sentía raro ¿Por qué estoy saliendo Con mi mamá? Y yo así como de ¿Por qué estoy saliendo Con mi mamá? Me vas a regalar Me vas a regalar Amo Este ya tú En los papeles ¡Ah! ¡Corre! Y yo acá Echándome a correr Y pues este Fue un momento Que yo lo tengo Muy barrado Que fuimos a ver Una película Así toda la familia Pero pues yo salí Con mi mamá Y fuimos a ver Cars De hecho fuimos a ver Cars 2 Ajá Y es una película Que me gusta mucho Yo creo que por ese Valor sentimental que tiene Ajá Este el hecho De salir con mi mamá Salir con toda mi familia El quedarme O sea me quedé dormido En la película No la vi O sea de que Era como las La butaca Era como las 8 ¿No? La función era como las 8 Y yo me quedé dormido Así en la butaca Nada más desperté Y me estaba cargando un tío Así yo de ¡Eh! Que bendición Desperté aquí No me dejaron en el cine No me regalaron Pero pues sí Es algo Es algo Es algo Es algo Conquete Ahora sí se recuerda Qué padre Tengo otro recuerdo Igual de que Ella desde muy chiquita Habló muy bien Entonces Se expresaba muy bien Y siempre No es un recuerdo Es más bien como anécdota Así de que siempre Que íbamos a comer A un lado Este Ella me decía Mamá Tenía No sabía leer Y decía Mamá ¿Por qué a mí No me dejan la carta? Es que tú No sabes leer Yo de aquí No sí Yo sé Yo también puedo Pedir mi propia comida Yo Y le digo Entonces ahorita Que venga la chica Dile que te deje una carta Y pues yo era una niña De como de tres años No me iban a dejar carta Y me dice Señorita ¿Me puedes dejar una carta Por favor? Para elegir mi menú Y la chica Ah sí Ah sí Y le deja su carta La agarra al revés Se tapa Y dice Mami ¿Qué pido? Mami ¿Qué pido? Ya llegué Un minuto Mamá No puedo Mamá Ayúdeme Mami ¿Qué pido? Ay qué bonito Sí Y pues fíjate Que algo que yo he notado De mi generación Es de que muchos No quieren tener hijos No sé por qué Sí Como que mucha raza Ya no quiere tener hijos No Todavía a mi edad Cuando yo me embaracé de ella Era como que Oh te embarazaste ¿Cómo crees? No Y obviamente me imagino Que tuviste comentarios de ella Te echaste tu vida a perder Sí Son comentarios de gente Así algo me dijo mi hermana Es que Critica a la gente que no puede Sí Y critican Exacto Porque dicen Critican Porque te están juzgando Al momento Sí Y dicen Ah ahorita es jugando para Para Te ven débil Te ven acá en un cambio Y dicen La sociedad te ve débil Y más te apachurra Y dices Es mal Sí Todo el mundo Era como que Siempre fue como de que no Pues sí Es que ella No sé qué Siempre fui como muy No rebelde Pero sí fui como que Esa La La oveja La que no sigue al rebaño ¿Me entiendes? Sí La que va sola Entonces cuando No pues sí Es que mira No sé qué Pero pues yo siento Yo siempre he dicho El tiempo El tiempo Eso No El tiempo lo Lo dice todo El tiempo lo dice todo Sí fui mamá joven Fui la primera De todas mis primas Y así de la familia Por parte de mi papá Y de mi mamá Fui la primera En tener bebé Y todo Para todos fue de que No Observamos su vida No Eso Veste lo dice Mi hija no va a ser así Mi hija esto Mi hija lo otro Y pues Y la hija moliéndose acá en la esquina Sí realmente La hija acá con la boda en la esquina Fue el caso de una Y de las demás pues Por ejemplo A lo mejor No todas fueron a Mamás tan chicas como yo Pero pues yo Después de ellas Yo seguí trabajando Después me preparé Ahora casi Tengo una licenciatura O sea Un hijo No Nunca me detuvo Y no porque Porque No me ha detenido ella Sino porque yo No Yo no permití eso Estoy para darme lo mejor a mí Y darle lo mejor a ella Y qué más Que un buen ejemplo Yo siempre sigo No soy un ejemplo de vida Pero sí trato de ser Un buen ejemplo para ella Pues sí Sobre todo Es que es eso Yo siento que Pues los Como ya lo dijimos Los niños son esponjas Y lo que ven Lo repiten Porque pues no saben Que está bien Deberías escucharla hablar Gael Ella usa términos jurídicos Para A perrilla A perrilla Realmente Me da una ton Nos da una gracia Porque dice O sí Usa términos Eso a mí no me lo notificaste Dice Eso a mí no me lo notificaste A perrilla Y es que sí también Por ejemplo Mi sobrino Pues yo Antes de esto tenía Bueno mi habla Ustedes lo conocen Yo hablo de usted O sea no hablo tan así Es un conflicto que tenemos Que siempre le hablo de usted Y así No me siento bien Y le digo Es que de verdad Así es mi forma de hablar Así hablo yo Y pues como que mi sobrino También empezó a hablar de usted Y decía Ascensor El césped Y así Y es como de Ah O sea tan gracioso Como mini hombrecito Sí Como mini personas Adultas Y así Y pues este Ya para ir cerrando un poquito Este programa Vamos a hacer una Una recapitulación ¿Cómo tener una buena Una buena comunicación Con tu mamá Tú o con tus padres ¿Tú qué te Yo les Yo les recomiendo A los chavos Les recomiendo Que realmente Vean y valoran El esfuerzo De los papás No a todos los papás Y no dejar de tener Y no dejar de tener comunicación Tratar de tener comunicación Con tu papá O con tu mamá Es muy importante Porque nadie en el mundo Te va a venir a salvar De nada más Que tu papá O tu mamá No Así que Como dicen El único amor real Y el único amor verdadero El único amor condicional Es el de tus papás 100% Y sí Cada vez lo veo más real Vamos a chiar Y pues ya para finalizar Recuerden Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Facebook Instagram Facebook Instagram TikTok Twitter YouTube Spotify Todas las redes Aparecemos como Opción.mx Este No se pierdan El programa de Cris Ni mi programa Aquí el programa de Cris A ver Abogado Háblame derecho Abogado Háblame derecho Así es Este Los viernes A los El viernes A las 5 Y no se pierdan A Voz del Barrio Tampoco con mi compañero Omar Este Los miércoles Igual a las 5 Bueno Este Para finalizar No quisieras darles Un mensaje Para tus Este Para tus criaturas Para tus bendiciones Ay sí Bueno Claro Es Bienvenida Esta es mi cámara Es mi momento Es tu momento Es tu momento Ya me robaste el show Ya Ya no es mi programa Ya no es Opción Juvenil Es Opción Juvenil con Cris Bueno Pues yo les quiero decir Que Los amo mucho No hay día que no se los diga Los amo mucho No hay día que no se los diga Siempre todo lo que hago Lo hago por ustedes Y para Para ustedes Y gracias por ser mis hijos Gracias por elegirme como su mamá Eso Ya Suficiente Suficiente de Bueno Muchas gracias Puedes los violinos Les agradezco mucho por escuchar O ver otro podcast de Opción Juvenil Muchas gracias Cris Por venir Gracias a ti Sé que eres una persona muy ocupada Pero muchas gracias por hacer un espacio para aquí No te preocupes Muchas gracias Muchas gracias Este Por todos los regalitos que igual nos das Porque hay una anécdota curiosa La producción me acaba de recordar Y la voy a mencionar Que la vez pasada nos trajo Este Cuando vino al programa del abogado Nos trajo Lo organiza para comer Y entonces muchas gracias Cris Te hago agradecimiento público Igual que Misa Te hacen agradecimiento público Es que producción son bárbaros Sí Es que producción son De verdad Un día voy a grabarlos Y los voy a seguir atentos Sí Deberíamos Deberíamos Ya Deberíamos De cobrarnos una Dicen mucha, mucha, mucha cosa Ay Diosito Es que está muy, muy, muy Está muy, muy, muy No Ya, ya Producción Ya cállense Este Bueno Muchas gracias por ver Opción Juvenil Nos vamos a despedir un poquito Al estilo de Opción Juvenil No olviden Sintonizarnos Y nos vemos Adiós